Y aquí tengo mis manos el Honor Magic 4 Pro y vamos a hacer el test de rendimiento Vamos a ponerle a prueba con los juegos, los juegos más pesados Desde el más básico hasta el más pesado que probamos aquí en el canal Así que no te voy a esperar más y vamos a ver los resultados en estos momentos Iniciamos rápidamente con este video, como ustedes pueden ver Aquí tengo al Honor Magic 4 Pro Y vamos a hacer la prueba, el test de juegos Para eso solo he preparado 4 juegos Ya saben, desde el más básico hasta el más pesado que se puede encontrar en la Play Store El Genshin Impact, recuerden que tiene una descarga adicional de más de 18 GB de datos Así que este juego es bastante pesadito Pero vamos a jugar más o menos una hora o 50 minutos Para ver también qué tal controla la temperatura Ya que recordemos que el procesador que lleva el Honor Magic 4 Pro Es el Snapdragon 8 Generación 1 Así que empezamos con los juegos Pero para eso vamos a ver cómo empieza la temperatura Por lo general cerca de las cámaras Y empezamos a medir la temperatura 25, 26, 1, 26, 1 Creo que 26, 1 es lo máximo que tiene 26, 6 Y ahí lo dejamos Y vamos a iniciar rápidamente con los juegos Así que también vamos a subir el brillo de la pantalla Hasta donde nos pueda resistir la grabación Creo que ahí está bien Y estamos poniéndole el brillo al máximo Muy bien Empezamos entonces a jugar unos minutos Y vamos a ver qué tal va controlando el calor Y bueno ya hemos jugado unos minutos con este teléfono Este juego que es bastante básico De todas maneras no siento que este juego sea algún tipo de problema Para el Honor Magic 4 Pro Vamos a medir rápidamente aquí la temperatura Como pueden ver ya ha subido a 30.8 Esta no es una temperatura que tengas que preocuparte Recordemos que el teléfono puede resistir hasta 42 grados No hay ningún problema Ha llegado a 30.8 Sobre todo por el calor que mis manos emiten al teléfono Y no por el calentamiento del teléfono en sí Así que vamos a ir rápidamente al segundo juego Y para eso voy a ingresar aquí a Free Fire Podemos ver la hora 10 y 19 Vamos a poner aquí invitado, intermedio y confirmar ¿Por qué intermedio? Porque no soy tan bueno tampoco en los juegos Así que vamos iniciando la partida Tratar de ponerlo siempre al máximo el brillo Recuerden que hemos iniciado con una temperatura de 30.8 Y vamos a ver si el Free Fire realmente daña algo la temperatura de este teléfono Que si llega a incrementar un poco la temperatura Yo no diría que es culpa tanto del teléfono en sí o de Honor de la marca Sino que yo diría que sería algo de problema del procesador Recordemos que este procesador es creado por Samsung El Snapdragon 8 generación 1 Y Samsung no tiene muy buen prestigio en construir procesadores Así que vamos a ver que tal disipa el calor este teléfono De todas maneras estamos jugando a Free Fire Es un juego que no demanda mucho No creo que haya problemas Así que vamos a jugar unos minutos Como pueden ver ya solamente quedan 3 aquí en esta partida Vamos prácticamente 10 minutos jugando Y no siento que el teléfono se haya calentado Vamos a ver más que notar como juego yo el Free Fire Estamos haciendo las pruebas Y aquí vamos a ponerlo en medir objeto 33.4 33.9 34 34.3 Y aquí baja Creo que aquí es la máxima temperatura En esta parte donde está el flash 34.5 Es hasta ahí que ha subido De todas maneras es una temperatura bastante baja Para un teléfono Así que no se sientan preocupados El teléfono ni siquiera se siente caliente Es solamente números que parece que fuese un poquito más caliente Pero en realidad hasta 34.9 35 36 Creo que no se sentiría que el teléfono va caliente Y recuerden que estamos tratando de llevar siempre el brillo al máximo Eso significa que también puedes jugar en exteriores sin ningún problema El teléfono no va a calentar mucho Así que ahora lo que vamos a hacer es Vamos a hacer una prueba de Gambao Aunque parezca mentira chicos El Gambao me consume más recursos que el Free Fire En todos los teléfonos que he probado últimamente El Gambao siempre suele calentar un poco más a los dispositivos Que el mismo Free Fire Así que vamos a jugar una partida aquí en el Gambao Recuerden en cuanto ha sido la temperatura alrededor de la altura del flash 34.5 Jugamos un Gambao y vamos a ver Que tal va la temperatura en este teléfono Cuanto ha calentado este teléfono Ponemos nuevamente aquí en opciones Y aquí nos vamos a dar cuenta si el Gambao es más exigente que el Free Fire Vamos a poner a la altura más o menos del flash Y le damos en medir Y ahí ustedes pueden ver Ha incrementado casi todo el teléfono Sí, casi todo el teléfono A 35 Ahí como ustedes pueden ver Ha llegado hasta 38 37 38.2 creo que llegó al máximo 37.9 Lo vamos a dejar ahí en 37.9 Y eso es algo que ha llegado a calentar Solamente con el juego Gambao Así que podemos ver que el Gambao es más exigente que el Free Fire Y ahora vamos al más exigente aún Que es al Genshin Impact Así que vamos a jugar una partida Son 10.37 Ahí ustedes pueden ver 10.37 Y la batería La batería inició al 100% chicos No sé si les mostré Pero aquí solamente ha descargado un 2% Así que el control de la batería va bastante bien Vamos jugando ya un buen tiempo Más o menos 20 minutos Y el teléfono solamente ha descargado un 2% Recordemos que estamos subiendo siempre el brillo al máximo No le he puesto un brillo automático No he desactivado aún el brillo automático Pero ahí está al máximo Así que vamos a jugar unos cuantos minutos Aquí estamos en el juego Vamos a ver las configuraciones en las que nos carga Vamos aquí a ajustes Vamos a ir también aquí a la opción donde dice gráficos Creo que esté bien enfocado Y la calidad de gráficos que me da es personalizada Resolución alta Calidad de sombras media Vamos a ponerlo a alta Los efectos visuales Vamos a ponerlo a alta Los detalles de la escena si está bien La cantidad de fotogramas No me gusta exigirlo a 60 Pero vamos a ponerlo esta vez a 60 Difuminación del movimiento Vamos a ponerlo también en alta No en muy alta pero en alta Y ahí está Tenemos prácticamente todo en alta Y ahora sí vamos a salir De las configuraciones Y vamos a ir al juego El procesador debería soportar Este tipo de calidad sin ningún problema Y eso es muy bueno En un teléfono de esta gama Si algo no tiene este teléfono Es un precio barato Entonces lo mínimo que debemos exigirles Son gráficos muy buenos Y una de las cosas que sí realmente Me gusta mucho en este teléfono Es la calidad de sus fotografías Con el lente principal Con el lente principal hace muy muy buenas fotos Así que es algo de lo que no nos vamos a repetir Y aquí estamos luchando Como ustedes pueden ver Los gráficos si van bastante bien Van bastante bien Lo hemos subido todo a máxima Y el teléfono no tiene ningún problema En reproducir esos efectos Recuerden que el Genshin Impact Es un juego bastante pesado Y a pesar de eso No tiene ningún problema el teléfono En reproducir esta calidad de gráficos Esta cantidad de fotogramas por minuto Va bastante bien Y algo que sí les puedo comentar Es que el teléfono Sí ha empezado a calentar un poco Y vamos a ver Cuánto ha subido la temperatura del teléfono Creo que nos vamos a sorprender Vamos a medirlo rápidamente Aquí en objetos Lo último que nos quedamos es en 37.9 Ahí ustedes pueden ver 41.7 41.9 42.9 Si realmente se siente el teléfono 44.5 El teléfono está hirviendo Sí el teléfono está hirviendo Este juego demanda mucho 44.5 fue lo más que llegamos 44.3 44.2 44.8 44.8 ha llegado la temperatura Del Honor Magic 4 Pro 44.8 Y chicos insisto Esto no es porque el teléfono En sí sea malo O porque caliente mucho A pesar de ser un gama alta Y muy costoso Sino que esto depende Del procesador Chicos Recuerden que el procesador Ha sido creado por Samsung El Snapdragon 8 Generación 1 Y es el procesador El que hace calentar un poco más De todas maneras Creo que calienta lo normal Recuerden que hemos subido Los gráficos al máximo Aquí en el juego Vamos aquí a gráficos Si ustedes lo pueden ver Todos estamos en alta La calidad de fotogramas 60 fotogramas por segundo Y está teniendo un poco De calentamiento Es normal El juego es bastante pesado Y esto sucede Con todos los teléfonos Cuando ponemos El Genshin Impact Al máximo Y recuerden que también Tenemos el brillo Al máximo Eso también ayuda A que caliente Un poco más el teléfono De todas maneras Algo que si debo de resaltar Es que se siente Bastante premium A la mano Cuando estamos jugando Este tipo de juegos Y tenemos el teléfono Así en horizontal Se siente realmente Que estamos en un teléfono De gama muy alta Los acabados Que tiene este teléfono Son espectaculares Y bueno Este ha sido el test Ahí podemos ver Que tanto calienta Este teléfono Si le dejamos En la calidad de gráficos Que nos viene por defecto Estoy seguro Que el teléfono Va a calentar Mucho menos ¿Y qué te pareció? Ha llegado a calentar Bastante con el Genshin Impact De todas maneras Hemos puesto los gráficos Prácticamente al máximo Con una cantidad De fotogramas De 60 por segundo Así que Creo que lo hemos exigido Bastante bien Además hemos tenido El brillo de la pantalla Al máximo ¿Qué te han parecido Los resultados? Déjamelo aquí en los comentarios Y nos vemos la próxima Recuerda Sefer Zavala Bye bye